En total son 40 años lo que tienen los vecinos de Sarchía esperando por una radial que sirva de enlace entre la comunidad y la autopista Bernardo Soto. Ellos reclaman que el gobierno los tiene abandonados y temen que ante la figura del fideicomiso que se busca para ampliar la ruta entre San José y San Ramón, no se quiera invertir en esta radial. Según los planos diseñados por el Grupo Pro Radial, la radial sería de 3,7 kilómetros, de estos ya hay uno que está asfaltado, además habría que construir dos puentes. Un kilómetro aproximadamente ya está construido porque es la carretera que va al cacerío o el barrio de Sarchín Norte que se llama San Rafael, es una carretera bien amplia, cordón micaño, aceras, electricidad, telefonía. Actualmente los conductores y vecinos en general deben salir por este sector de Naranjo, pasando incluso por este puente sobre el río Colorado que solo tiene un carril y que en hora pico genera grandes presas. Ellos dicen que la radial es más que necesaria. Digamos aquí el turista llega a Sarchí y tiene que preguntar dónde queda Sarchí, por dónde entro, tiene que entrar por Naranjo, por Grecia, siendo un cantón tan importante. Los vecinos reclaman además que cantones como Alajuela, Naranjo, San Ramón, Palmares y Grecia sí cuentan con una radial. Hoy había una reunión con el ministro Carlos Cegnini, pero fue trasladada hasta el 11 de septiembre.